Así como Cristiano Ronaldo pasó de la tristeza a la alegría en las últimas semanas, los aficionados del Real Madrid también esperan celebrar hoy un triunfo ante el Manchester City en el debut del equipo merengue en la Liga de Campeones. Y es que el Real Madrid llega a este encuentro necesitado de buenos resultados y con el objetivo de volver a ser el equipo que Mourinho ha llevado a la gloria en los últimos campeonatos. Por ello, la afición solo le pide una cosa a Ronaldo, una noche de gloria y muchos goles. A las dudas sobre cuál será el Real Madrid que se parará hoy sobre la cancha, también se suma la incertidumbre sobre si la afición respaldará al equipo con un lleno total del Santiago Bernabéu. Esta mañana quedaban por vender más de 10.000 entradas y por cómo han avanzado las taquillas, todo parece indicar que quedarán sillas vacías. Los hinchas del Manchester City ya empezaron a llegar a la capital española y se estima que más de 3.000 estarán presentes en el Fortín Merengue.